¿Ya has traído las compras? Ahí está mi amor. A ver. Todo lo que estaba en la lista de comprado. Todo, ¿no? Bonito, uno por uno. Muy bien. Sí, mi amor, para que veas que sí, yo no voy a mercar. Tu caserita me ha tenido bonito. Ah, sí, ella está ha tenido. Sí, ella va a tener la gordita, fe. Ya. Sí, ella. Y esta naranja. Esta naranja, fe. Ya está pudriendo ya la naranja. Mira, ve, ¿cómo vas a traer así? Eso nomás tenía la casera, fe amor. Eso nomás. Pero dice, me he hecho que está dulce. Mira estos limoncitos. Chiquititos, ve. Fue su chucho de la vecina. ¿Así traes? Ay, no, tú. ¿Cuándo la prenderás? No se hace negar ahí. Esta lechuga. Todo seco, manchita. Igual que tu hermana. Ahí está todo, todo está bien, pues. ¿Y estos plátanos? Negro, igual que tu nalga. Me estás haciendo renegar, ya. Y esta papa, mira, ve. Todo raíz le está saliendo. ¿Vas a hacer tu chacra? ¿Ah? ¿Para qué me traes esta papa? Para renegar tú, hoy. Mira esta aceitunita. Chiquitito, ve. Igual que tu pico. ¿Qué es eso? ¿Serás así? Nada, aprendes tú. ¿Cuántas veces ya vas a aprender? ¿Dónde está mi rocoto? Ahí está. Búscame, ¿dónde está? Me encuentro. ¿Dónde está el rocoto? Acá está, ve. ¿Esto es rocoto? ¿Ah? ¿Esto es rocoto? Sí, se ve. ¿Esto es pimentón? ¿No sabes? No puedes preguntar, señora. Dame rocoto. ¿Por qué me trae el pimentón? ¿Esto me va a servir? ¿Ah? ¿Dónde está el perejil? Espera, ahí está el perejil. Ságame el perejil. No veo. ¿Dónde está? Acá está, pues, este perejil. ¿Esto es perejil? ¿Esto es perejil? ¿Esto es culantro? Culantro es esto. ¿Cómo me vas a ver culantro? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer yo con el culantro? Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo le veo igualito, nomás. Igualito. ¿Cómo no lo sabes diferenciar? ¿Y a la albergita? Ah, esto sí, este. La albergita, solamente albergita gigante, no más tenía la vecina. ¿Cómo? Albergita gigante. ¿Albergita gigante? Sí. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es la albergita gigante? Ahí está, albergita gigante, grande. ¿Albergita gigante? ¿Esto es albergita? ¡Esto es pacay! ¿Esto es pacay? ¡Vaya a devolver! ¡Vaya a devolver la pura gente!